Nervios dando vueltas por ahí, se puede sentir en el aire. Hoy se juega el pase a la final de la UEFA Champions League. No se vayan a moverle, ¿dónde están? Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes, les saludamos desde esta cabina el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. Hoy se ve en el terreno de juego el Paris FC contra el PSG. Como locales sacaron una pequeña diferencia. Ahora como visitantes la van a tener que cuidar, pero el final es muy peligroso, así que concentración. Se anima y le va a dar una buena intervención. Bye-bye a la posesión. Parece que la pelota quema, la han regalado. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Ahí va despejando. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Se viene el Paris FC con una falta a favor. Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota. Catantini. Pase filtrado. ¿Quién recibe? La afición que quiere que le pegue ahora. Espectacular. Como si fuera el último alfajor de la cajita. Pasa la pelota en corto. Carjawe. Ahí tienen el premio por la presión alta. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Este es bueno. Parece buena. Se viene. En la pizarra está el primero del partido. Señores, en estas circunstancias no se puede ir uno de la cancha. No con la pelota y el cuerpo, sino con la mente. Esta jugadora no sé lo que le habrá pasado. Se durmió, vinieron, le robaron la pelota y convirtió en el gol. Por ahora en el marcador global, el resultado es cuatro goles a uno. Por ahora en el marcador global, el resultado es cuatro goles a dos 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 goles. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Yanni. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Así termina el primer tiempo la futbolista del Paris FC a la pizarra a estudiar lo que ha pasado. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Y si convierte este mano a mano, ¿cuánto mano a mano va a desperdiciar este equipo? Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Acá está lanzado el Paris FC. Burgi. Ahí está, le quiere pegar. Gran bloqueo. Ahí está, ahí está. Increíble, no lo pueden superar. Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Ahí tiene la pelota por ahora, ahí tiene la pelota. Yanni. ¡Clara oportunidad! ¡Cuál, qué pena lo que se acaba de perder! Estábamos todos festejando ya. Le queda todavía media hora al compromiso. Aquí está una, ya se quitó de encima la defensa. Queda todo en el olvido después de esta situación. ¡Cuál, qué pena! ¡Cuál, qué pena! ¡Cuál, qué pena! ¡Cuál, qué pena lo que se acaba de perder! ¡Cuál, qué pena lo que se acaba de perder! Recupera el Paris FC. Paris FC con el lateral. Le quedan 20 minutos al partido. Catantini. Burgi. Buena acción defensiva. A ver qué destino tiene este ataque. Desde ahí no falla. Ahí está parando el peligro. Logra abogarlo. ¡No! Deciden jugar en corte el córner. Dermeida. ¡Esto va gol! ¿Me podés explicar cómo se puede rematar tan mal y espantoso como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada que tendría que estar cantándola como gol. ¿Va a aprovechar este tiro libre el Paris FC? Y hermano, esa es la gran pregunta. Y hasta el Paris FC listas para la sustitución. ¡Atento, qué buena pelota! ¡Esto entró! ¡Gol! Repetimos, señor director, por favor. Y si no fuera por el casi, se hubiese metido fuera de juego. Pero esa pelota estuvo perfecta. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la hora. Porque estaba muy cerquita del arco. Retomamos las acciones con el Global. Ahora cinco goles a uno. Burgi. Ahí recupera la pelota en su área. Ahí nos están contando que le suman dos minutos de tiempo adicional. Así termina el partido. Y ahí lo tiene el subfinalista de Champions. Si vemos el resultado y el juego, está todo dicho. Aplastó el equipo que realmente ganó esta semifinal. Y ahora, señores, a pensar en lo más lindo. Gran final. ¡Gol! ¡Gol! Y ahora, ¡Gol! ¡Gol! ¡Brun! grandiose unрафelista de Champions.